hola como estáis pues yo muy resfriada como podéis comprobar así que nada voy a dejar con este vídeo de maquillaje glam y utilizando la base de maquillaje de Fenty sí que es verdad que en esta ocasión no voy a utilizar el primer porque me he estado dando cuenta que últimamente me reseca un poco o sea que quiere decir que para pieles grasas va fantástico seguro de todo modo haré una reviv de los productos de Fenty normalmente lo usaba con la beauty blender pero ahora estoy usando esta brocha que tiene un poco más de pelo se parece un poco a la de Morph pero esto es una de Glen que venía con los polvos pero la verdad es que es muy buena es sintética y la verdad que ahora mismo me gusta bastante como me lo deja contouring estoy utilizando la paleta de Iconic London que desde que la compré la verdad que estoy encantada que es bastante cremoso y se difumina bastante bien podéis utilizar tanto la beauty blender como la misma la misma brocha de del maquillaje he tenido que cortar la mitad de del vídeo de cuando estaba haciéndome el contouring porque me venía demasiada luz y si me veis riendo es porque estaba por ahí Alan porque estaba malito entonces no tenía más remedio que grabar con él ahí porque como sabéis pues en mi casa vive mucha gente y es la única forma de grabar sinceramente tampoco tengo una gran cantidad de brochas tengo como unas 10 para todo para sombras tengo 2 vamos sí que para maquillar a las clientas tengo todo el todo el kit pero para maquillarme yo misma la verdad que es un poco como en casa del herrero me compré un par de paleta de primark y la verdad es que bueno la pigmentación tampoco es fabulosa pero bueno es bastante y si te echas el primer primero la verdad que funcionan bastante bien como veis me cuesta un poco trabajo por mis brochas pero la verdad que están muy bien y Gracias por ver el video. 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 Como sean las sombras muy grisadas no deja el suficiente pigmento. Ya podéis ver que cuesta bastante trabajo de que quede negro. He tenido que cortar algunos trocitos. Porque resulta que se metían algunos ratoncillos por ahí detrás. Ahora se ve un poco diferente. Se ve el maquillaje como un poco rosa. Pero es porque estaba prácticamente en sombra. Puedes ver que tengo varias brochas de Primark también. Que tienen en las dos partes. Uno diferente. Uno es para el colorete y otro es para polvo. Ya veis mis manejo con las que tengo básicamente. Pero sí que es verdad que os recomiendo que os compréis brochas. Cada una para lo suyo porque al final es como mejor se trabaja. Y así quedó. Espero que os haya gustado. Chao. Gracias. Y dadle a me gusta. Chao. 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 Gracias por ver el video.